Estas en sintonía con el otro canal de Aneo Di Santos rumbo a los 30 mil suscriptores pero en verdad siendo honesto contigo quiero que te suscribas en todas nuestras plataformas incluso nuestro programa de radio que pronto tendrá su canal de YouTube donde se cae el show transmitido por la roca no 21.7 de lunes a viernes del 5 al 6 de la tarde ahí estoy junto a Mario Herrera y Gabriel Cordero donde se cae el show que esta comunidad que este proyecto crezca es gracias a ti al tiempo que tú cedes de tu día a día a estar pendiente a las cosas que hacemos de lunes a domingo gracias de antemano por ese valioso apoyo Yo quiero compartir un video muy breve con ustedes apenas dura unos 17 segundos pero lo que dice Luis Abinader en ese video es una frase o un parlamento lapidario de cara al PLD y en este análisis del otro canal de Aneo Di Santos No solo vamos a hablar de manera escueta de por qué Luis Abinader es hoy presidente de República Dominicana sino también de lo que dice el presidente en este video que usted va a ver justo ahora es muy breve pero préstele mucha atención Imagínense que el ataque que me dan a mí es que yo soy empresario y me dicen que yo soy un hijo de papi y mamá con la diferencia de que yo fui a la política por pasión y por ilusión y ellos fueron por necesidad Señores acabamos de ver de escuchar un golpe bajo de Luis Abinader a Danilo Medina y su grupo eso fue dicho en la campaña del año 2016 aquella vez cuando Danilo Medina ganó con un 62% de aceptación muchos podrían pensar que esa cifra que ese porcentaje fue maquillado cierto o no si hay algo que es real le trabajó mentalmente a Danilo a un punto tal que hizo que se desconectara de la realidad y eso le pasó factura en el año 2020 ahora vamos a lo que dice Luis Abinader en ese parlamento y analizarlo de manera minuciosa Luis está hablando de su condición de de popi y como esa etiqueta fue utilizada políticamente para descalificarlo pero dice que en su condición de popi o de ser un muchacho acomodado de clase media alta que nunca tuvo la necesidad de ver la política como un trampolín social no solo para ganar dinero sino también para tener o obtener más bien estatus social eso le hizo según él verla como un asunto de convicción y de vocación porque dinero no necesitaba porque ya lo tenía reconocimiento social tampoco porque venía de una familia que había logrado tener cierto linaje yo no voy a tomar eso digamos de manera lineal no tengo por qué creerlo palabra por palabra a mí lo que me interesa de todo esto es cuando él dice que ellos refiriéndose a la gente del PLD fueron a política por necesidad porque en su gran mayoría es verdad que eran personas de clase media baja o de clase baja que tenían inquietudes intelectuales en este caso me refiero a esa vocación por leer las obras de Karl Marx y otros críticos del sistema capitalista ojo aquí abro paréntesis para decir que en el caso particular de un servidor nada que ver con cosas de izquierda respeto la convicción ideológica a nivel político de mis amigos de izquierda los tengo muchísimos pero yo soy una persona hiper capitalista que quede claro eso continúo con el análisis dice Luis Abinader que como esta gente no tenía bolengo y no tenía dinero vieron en la política ese mecanismo social con el cual pudiesen en efecto resolver el tema económico y al mismo tiempo obtener respeto social y aquí yo quiero que usted opine en la cajita de comentarios y me diga si caramba el que es hoy presidente tiene razón yo creo que esa gente del PLD en verdad lo que hizo fue ver la política como eso esa es su gran oportunidad de vida cierro ese paréntesis y sigo entonces con el análisis señores estamos ante un golpe bajo porque aunque yo entienda que es así yo creo que es una de las declaraciones más groseras de cara a un adversario porque te están diciendo en tu cara que si tú no hubieses llegado a tener éxito político hubieses pasado por la vida de manera anodina nadie hubiese sabido de ti más allá de tus familiares y amigos más cercanos y me estoy refiriendo a Danilo Medina e incluso quizás al mismísimo Leónel Fernández yo creo que en la campaña del 2020 Luis Abinader no hubiese dicho eso porque caramba Luis con esa declaración pasó al ámbito de lo personal es verdad que salvo Euclides Gutiérrez Félix la gran mayoría de esos nombres célebres hoy día del PLD para bien o para mal era gente que no tenía dos pesos pero peor que eso era persona o personas eran personas que no desarrollaron la habilidad de hacer dinero en un contexto capitalista de no ser a través del Estado muchos de esos miembros del comité político que usted está viendo ahí salvo Euclides que heredó porque el papá de él era pudiente en la época de Trujillo pero fuera de ahí el mismísimo Danilo Medina no sabe cómo hacer dinero si no es a través del Estado y es ese elemento señores ese es el elemento de perdición histórica de cara al cáncer del PLD y aquí viene la revelación del capítulo ¿por qué es ese el elemento de perdición? porque como ellos no sabían hacer dinero a no ser estando conectado a través del Estado se les hizo imposible concebir la idea o realidad de que podían vivir no estando en el poder y al no aceptar eso hicieron todo lo humanamente posible no sólo para permanecer sino para que si ocurría lo peor siguiesen dándose la buena vida ese fue oigan bien ese fue el chip mental que adoptó el PLD que hizo posible que se cometieran los más atroces actos de corrupción de la vida republicana la idea de que tengo que aceptar que la única forma en la cual yo puedo hacer dinero es estando conectando con el Estado y para estar conectado con el Estado tengo que estar en el poder y para estar en el poder tengo que hacer lo que sea pero si no se me da si nos sacan del poder tenemos que tener un plan B y saben ustedes cuál fue ese plan B señores recogida para FONI 1 o sea si nos vamos nos vamos a llevar todo lo que hay porque tenemos que resolver nuestras vidas eso suena grotesco pero lo lamentable es que no me lo estoy inventando fui testigo de como algunas personas allegadas a funcionarios manifestaban lo que escuchaban de esos ministros hay que recoger porque si nos vamos no sabemos cuando o no sabemos si volvemos por lo tanto tenemos que hacer las diligencias del lugar por eso señores cuando Luis Abinader dice ellos fueron a política por la necesidad realmente está diciendo algo que es cierto eso es tan cierto como que dos más dos es cuatro pero también es importante que nosotros fragmentemos hagamos una radiografía de ese esquema mental que operó a nivel colectivo para hacer que en el PLD se diese un comportamiento que moralmente era criticable pero a pesar de ello pudieron llevarlo a cabo sin sentir evidentemente el más mínimo digamos el más mínimo resquemor de cargo de conciencia vamos a llamar a este tipo de análisis análisis psicopolíticos porque lo que operó ahí aunque hay un elemento económico y de poder lo que operó fue algo que se estructuró en la psique de esos elementos y los llevó a cometer esos hechos que todo aquel que estaba fuera del poder y los divisaba se decía pero y a ese nivel el asunto y a ese nivel es la cosa pero siempre nos quedamos cortos de imaginación cada vez que salía un nuevo escándalo yo espero honestamente que este análisis haya servido para ilustrar el esqueleto por así decir de la corrupción en república dominicana no más bien la esencia misma del quehacer corruptivo en la política de nuestro país cómo hacer que nuestros hijos se interesen por la lectura en el tiempo de la hiperconectividad de las tabletas de los smartphones uno pues tengo a Daisy Martínez que nos va a mostrar una manera novedosa en la cual podríamos hacer que nuestros hijos no solo se interesen sino que terminen adquiriendo el hábito de la lectura Daisy cuéntanos hola gracias gracias por recibirme en tu programa realmente sí tengo un producto 100% novedoso para que los niños puedan amar la lectura y puedan involucrarse de una manera más amigable así como se relacionan con un juguete cómo hemos introducido a los libros tecnología sonidos actividades que les ayudará que les ayudará a concentrarse en la lectura se le han dado hasta cierto punto vida exacto vida en cada página es la palabra cómo buscamos la manera de que al momento de un niño involucrarse con el libro pueda accionar la página ver movimientos escuchar sonidos escribir borrar y conservar su libro como nuevo con baterías con ciertas tecnologías que nos ayudan a mantenerlos así tienes una muestra y vamos a ver para que la gente pueda apreciar exactamente de qué estamos hablando pero también quiénes son los responsables de traer esta forma novedosa de lectura a nuestro país claro te traje una muestra realmente Lexus Editores es el responsable de traer estos libros bajo nuestro propio sello que es el sello Lexus Lexus es una corporación que es es de algún país de Sudamérica si Lexus es peruana yo juraba inicialmente grande Colombia lo que pasa es que estamos en diferentes países de hecho en 12 países en República Dominicana me toca a mí atender esta casa con todo el orgullo y todo el honor que claro se merece la marca muéstrame el libro y vamos a ver qué es lo que tenemos exactamente porque en verdad desconocía esto claro mire este libro es como una especie de table donde lo encendemos porque a través de este libro vamos a trabajar diferentes habilidades que el niño va a ir desarrollando con los juegos que va a estar que tiene este libro cada página tiene diferentes movilidades y se enciende acá ok todas las páginas se sienten ahí arriba cada página tiene donde está la estrella que al momento de nuestros niños seleccionar encontrar está trabajando con la asociación entonces puede identificar ayudar a pronunciar este va a jugar porque para ellos es un juguete el tipo de página le permite borrar le permite limpiarla si se ensucia porque es para pequeños pueden estar comiendo eso te va a preguntar la edad si tienen libros aunque son para niños si los tienen segmentados de libros para niños de 1 a 2 años de 2 a 5 de 5 a 7 etc si partiendo de 0 a 3 meses luego de 4 a 8 meses a partir de 1 año 3 años cada libro tiene una limitación de la edad por el tipo de piezas que pudiera contener cuando la gente va o sea donde la gente puede adquirir este tipo de libros en nuestra librería tenemos 2 librerías infantiles 100% dedicadas para los niños una está en Agora y otra está en San Bill se llaman Lexus Kid ¿desde cuándo están en Agora Mall? en Agora Mall acabamos de cumplir un año en San Bill tenemos como un año y 6 meses estamos en el piso 2 de Agora Mall en la entrada que está próximo al supermercado Jumbo y en San Bill estamos en el nivel galería ¿tienes algo más ahí? ¿qué es eso que tienes ahí? te traje unas pizarras mágicas ¿por qué mágica? pizarras mágicas pizarras mágicas es un libro vamos a ver con un formato muy tradicional ¿verdad? pero lo mágico de este es que contiene un lápiz que el bebé puede escribir en cualquier área se puede borrar y se queda intacto pero veo que ese lápiz es de tinta imagino que esa tinta se agota y que tendrás que estar cada dos meses tres meses comprando este lápiz ¿o cómo es el asunto? sí lo bueno es que cuando se agota el lápiz lo puedes conseguir en cualquier parte de este país porque es un lápiz de agua marcador de agua común que se utiliza en las pizarras lo que no se puede perder entonces es la borra de hecho sí se puede perder la borra ¿por qué? porque yo lo puedo borrar con mi dedo y mi dedo queda intacto ok ¿y qué temáticas se abordan en este tipo de libro con pizarra mágica? mira con este tipo de libro vamos a trabajar lo que es la introducción temprana a la lectura y a la lectoescritura ¿cómo? nuestros niños van a empezar a trabajar con los trazos aprender a practicar sus primeras palabras a escribirla a leerla sin el miedo de equivocarse ¿por qué? porque pueden borrar pueden corregir practicar cuantas veces quieran y su libro va a quedar ahí intacto no es lo mismo se llena tu cuaderno y ya tienes que comprar otro cuaderno o simplemente papá y mamá vieron que me equivoqué o simplemente no quiero mostrar un error que cometí aquí te permite no solo equivocarte sino que puedes seguir practicando de modo que podamos ir perfeccionando la lectura sabes que en la edad temprana es bien difícil el proceso de aprendizaje una última pregunta ¿no tienen ustedes algún clásico de la literatura infantil en ese en ese formato? o libros que que le recomiendan a uno leer desde que tiene sus 7 10 años de edad mira el hecho se ha enfocado toda la vida en libros propios de la marca no en la literatura tradicional ok no literatura tipo ya por un lado quizás clásica o libros que ya se han trabajado o impreso en otras editoriales si Lexus ha hecho ciertos ciertas introducciones de una que otra literatura por ejemplo tenemos una colección completa de Julio Verne que lo busca muchísimo realmente y se vende muy bien también tenemos otras literaturas como El Principito pero son poquitas las literaturas que vamos introduciendo bueno gracias por tu digamos hablarnos ponernos al tanto de esta forma ciertamente novedosa de trabajar el tema de la literatura hacer que los niños se interesen y no solo eso sino también que aprendan de manera lúdica en el proceso porque veo que hay un elemento ahí como de diversión que puede hacer que le quede a los niños la impronta de que leer es algo divertido así es gracias Daisy por tu participación y esperamos que estos libros estén o que ustedes busquen la forma de que la gente pueda adquirirlo no solamente visitando los locales de Lexus en Agua y Zambil como dices no de hecho puede visitar nuestra página web y nosotros le llevamos la página web sería lexuseditores.com.do lexuseditores.com.do exacto es una tienda 100% virtual donde puede comprar sus libros igualito que lo compraría en cualquier muy buena idea suerte Daisy con Lexus en República Dominicana muchas gracias gracias a ti por la invitación también gracias a ti